Deseamos hoy el avance, el Partido Colorado que presenta esta denuncia ante la Corte Electoral para que la lista 9 del Frente Amplio no utilice la imagen de José Valle y Ordóñez durante esta campaña. Se rechaza también la difusión de un spot publicitario con la leyenda Nos encontramos para impulsar el progresismo y defender el vallismo de Don Pepe. El prosecretario general del Partido Colorado, Felipe Schiapini, explicó que el objetivo del reclamo ante la Corte Electoral es preservar el buen clima de campaña. José Valle y Ordóñez es una figura del Partido Colorado que nada tiene que ver con el Frente Amplio. Si Don Pepe viviera hoy, estaría enfrentado al Frente Amplio. Entendemos que la Corte Electoral tiene un rol institucional a jugar que es preservar justamente el buen clima de campaña y que los partidos políticos no utilicen figuras, tradiciones de otros partidos políticos porque eso en definitiva lo que genera es confusión en el electorado. Bien, escuchábamos a Schiapini y lo que decíamos eso, ¿no? El Comité Ejecutivo del Partido Nacional presenta esta carta... Del Partido Colorado. Del Partido Colorado, perdón. Esta carta a la Corte Electoral diciendo, bueno, es importante, la figura más importante del Partido Colorado. Vamos a ver qué responde Fernando Amado, líder del sector de impulso progresista sobre justamente esta denuncia que se está haciendo. Buenos días, Fernando, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Fernando. Bueno, esto ya lo habíamos hablado en algún momento cuando hablábamos de vallistas orejanos. Es una vieja historia. Sí, bueno, pero evidentemente en aquel momento decidiste sacarle el nombre, vallistas orejanos generaba también un problema con el Partido Colorado. Y ahora, entonces, la difusión de este spot y hablar de... Ellos sobre todo lo que dicen es, bueno, asociarse al Frente Amplio, una figura que en realidad no sería tal. Mirá, primero, nosotros vallistas orejanos lo dejamos usar porque no lo podíamos usar legalmente. Y nosotros entendíamos que hay que, a ver, como persona, hombre, ciudadano de derecho, obviamente que no íbamos a usar vallistas orejanos cuando íbamos a estar expuestos a una impugnación. Y además me parece bien, o sea, eso a mí no me parece mal. O sea, que dentro de las formalidades haya cierto marco jurídico, en este caso en la Corte Electoral, en la reglamentación electoral, la cual uno no puede llamar a su agrupación de determinada manera. Por eso nosotros no nos pudimos llevar el sublema vallistas orejanos fuera del Partido Colorado. Y también hay algunas otras limitaciones que tienen que ver con las hojas de votación, con que las hojas de votación no aparezcan símbolos o íconos de otros partidos, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabíamos, no nos parece, o sea, no me parece mal, lo dije antes, lo digo ahora, lo digo mañana. Es decir, me parece normal, natural. Ahora, que alguien en su sano juicio haya pensado en algún momento que un vallista de Valle de Ordóñez, una agrupación que peleó dentro del Partido Colorado para que el Partido Colorado virara hacia el vallismo de Valle de Ordóñez, y lo que hizo es irse del Partido Colorado porque allí no hay campo fértil para que exista el vallismo de Valle de Ordóñez. Ilusionarse o pensar de que va a dejar de utilizar y decir lo que es, es una quimera. Es decir, yo soy vallista de Valle de Ordóñez, mi agrupación originaria es vallista de Valle de Ordóñez. Hoy confluimos con una cantidad de gente que viene de otras tiendas, que viene de otras raíces ideológicas, históricas, pero que se amalgama fácilmente con el vallismo porque tiene mucho que ver con lo que pasó hace 100 años. O sea, naturalmente para la reforma laboral, para la reforma social, para la reforma moral que hubo en este país, con el divorcio con sola voluntad de la mujer, el feminismo, allí, digamos, el socialismo, el vallismo, el anarquismo, una cantidad de corrientes filosóficas y políticas estaban en el país, es decir, empujaron juntos para una cantidad de cosas. Entonces, dentro de lo que es impulso progresista hay gente de distintas raíces ideológicas. Yo soy vallista de Valle de Ordóñez y eso no me lo va a sacar nadie. Pero en todo caso, además, lo que más importa es lo que la gente crea del otro lado, lo que la gente sienta. Yo creo que en el Partido Popular sienten que, de alguna manera, tratando de impedir usar la grifa, van a poder hacer sentirte que son vallistas. Cuando, es decir, Valle de Ordóñez fue un hombre del Partido Popular, ya no lo es. Eso es un dato, digamos, del pasado y este es un dato del presente. Fernando. No es del Frente Amplio tampoco. Es decir, es de una cantidad de gente, de una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se sienten vallistas y que, bueno, es decir, casi que no tenés ni que explicarles que es ser vallista porque lo sienten en carne propia. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Cuando te preguntaron en Montevideo Portal por qué habías dejado de utilizar vallistas orejano, tú respondiste, obviamente son muy conscientes de esta entrevista, si pudiéramos haber mantenido el nombre, de repente le hubiéramos mantenido el nombre, ¿no? Hasta ahí estás hablando del nombre. Pero hay un tema legal y creo que está bien, que implica que tú no podés utilizar una palabra o hacer mención, ojo, porque acá ya es hacer mención a una figura históricamente vinculada a un partido si no estás dentro de él. ¿Esto tú lo reservás solo para el nombre o hablabas en realidad de usar la figura y el nombre, más allá de que no sea el nombre de tu agrupación? ¿Cómo aclarás esto? Es decir, no, es bien fácil, o sea, cuando salimos del Partido Colorado, de hecho, en mi discurso, cuando la Asamblea decide, la Asamblea de Vallistas Orejanos decide abandonar el Partido Colorado, nosotros decimos que nos vamos a llevar, como Alba Roballo lo dijo hace muchos años, el vallismo a cuestas, o sea, nos llevamos el vallismo en los hombros a construir vallismo afuera. En el marco de la salida del Partido Colorado hubo una cantidad de entrevistas, y en todas las entrevistas era una fija que me preguntaron, bueno, ¿y vas a seguir con el mismo nombre? ¿Lo vas a cambiar? Etcétera, etcétera. Seguramente ustedes en la radio también me lo habrán preguntado. Y en aquel momento el Checho Bianchi me preguntó lo que ya me venían preguntando hace tiempo, y yo le dije, no, Vallistas Orejanos no lo vamos a poder usar. Me parece bien lo que dije al principio de la nota, o sea, me parece bien, me parece normal, es decir, son algunas reglamentaciones que tiene la Corte Electoral desde el punto de vista legal y técnico, las cuales nosotros vamos a respetar. Pero ¿estás de acuerdo con ese concepto de que el nombre en una agrupación por fuera del Partido Colorado, la mención de vallismo, o de vallistas, vulnera de alguna manera esa identidad partidaria? Puede engañar a alguna gente. Fernando Amado, ¿qué es lo que piensa? No, o sea, a ver, yo creo que por eso hay como dos carreteras, la legal, la que tiene que ver con cierto mínimo que se estableció en la Corte Electoral para, bueno, es decir, de alguna manera tener una reglamentación clara vinculada a las simbologías partidarias, entonces la soja de votación no puede ir, el sublema no puede ir, etcétera, etcétera. Ahora, después las ideologías, ¿no? Y Valle y Ordoñez, es decir, el hombre de carne y hueso está muerto. No, está bien, pero la discusión más que la ideología es sobre el uso del símbolo, ¿no? Que no sea en la lista, que sea en un spot publicitario, en un cartel como vemos ahí atrás tuyo, más allá de lo que vos pienses y que compartas, nadie te puede impedir pensar como José Valle y Ordoñez, lo que te quieren impedir es usar su imagen. Ah, bueno, es decir, pero eso será, no sé si es un problema de imagen, de derecho a autor, no sé dónde se laudará. Lo que sí sé es que, es decir, me parece obsoleto, me parece absurdo, me parece realmente como una pataleta de niño chico, el hecho de que el Partido Colorado se haya acordado de Valle y Ordoñez en plena campaña de 2019, en el medio de la campaña, porque hay otra persona, porque hay otro sector, porque hay otro grupo que viene hace muchos años repitiendo y repitiendo y repitiendo que se siente vallista de Valle y Ordoñez, que hay muchos vallismos, de que no es lo mismo el vallismo de Jorge Valle que el vallismo de Valle y Ordoñez. Y lo que es peor, que es lo que a mí me indigna más, es que crean de que van a poder inducir error ellos, porque acá los que quieren inducir error hace mucho tiempo a la ciudadanía es justamente el Partido Colorado, arrogándose de que es vallista, porque puede utilizar los símbolos, pero no defendiendo ninguna de las ideas de Valle y Ordoñez. Bueno, está bien, esa es la discusión que vos ponés. Ahí hay un terreno... Está bien, esa es la discusión que vos ponés. Claro, pero hay muchas decisiones de la Corte Electoral en el sentido de que no se utilicen las figuras como vos las estás utilizando ahora en la imagen. Hay un antecedente... ¿Vos sabés que hay un antecedente? ¿Te parecería bien que el Partido Colorado hoy utilizara la imagen de Sereñi, por ejemplo? A mí me parece que la podría utilizar. De hecho, yo la usaría. Ahora hay un antecedente que vos... Y si el Frente se enoje... No, el antecedente que te iba a decir es el del 26 de marzo. No, yo te iba a decir otro antecedente justamente con la figura de Valle y Ordoñez, pero no solo con la figura de Valle y Ordoñez, fue con la figura de Valle y Ordoñez, de Baltasar Brum, de Wilson Ferreira. Fue un spot publicitario que utilizaba sus imágenes y sus nombres en la campaña electoral del 2014, utilizaba por Gonzalo Reboledo, de la lista 13-03. Ahí el Partido Colorado, el Partido Nacional, hicieron lo que hizo ahora el Partido Colorado. Fue a la Corte Electoral a establecer una denuncia para el uso de simbología partidaria en otro partido. ¿Y qué ofició la Corte Electoral? Dijo que había que preservar el buen clima de campaña y no utilizar simbología partidaria en otro partido. O sea, fuera de otro partido porque también inducía, de alguna manera, a la confusión. Consultado, vos mismo, por este episodio, dijiste que don Pepe Valle y Ordoñez fue y ese era uruguayo, colorado y vallista. Pero es que son las tres cosas, ¿verdad? O sea, Valle y Ordoñez fue colorado. Es decir, ahí hay que entender... Pero aclaraste, ¿no? Colorado. La acepción de los tiempos, verbos. Es decir, fue colorado Valle y Ordoñez. Valle y Ordoñez siempre fue colorado. Nació colorado y murió colorado. Ahora, el vallismo, ¿no? El vallismo... Pero es el uso de la simbología, como dijo la Corte Electoral, ¿no? El uso de la simbología fuera de los partidos. O sea, ya la Corte Electoral... No, 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 te entiendo, te entiendo. ...dijo en su momento. A ver, miren lo que está pasando, miren lo que está pasando con Reboledo. No, bueno, preservemos el buen clima de la campaña, no usémoslo. Y vos dijiste que Pepe Valle es colorado. Tú estuviste de acuerdo con la Corte. Pero es que Pepe Valle es colorado y no hay duda que fue colorado. Yo fui colorado también, ¿eh? No sé si se acuerdan. Es decir, yo fui colorado. Es decir, ¿cuál es la discusión? O sea, ¿están plateando una discusión? No, la discusión es lo que la Corte permitió, no. Claro, lo que dijo la Corte es la discusión. Ah, bueno, pero yo ya dije desde el principio... Pará, desde el principio de la discusión, yo dije, hay un terreno legal y hay un terreno político. Bueno, en el terreno legal, obviamente, uno va a estar siempre, digamos, permeable a lo que decida la autoridad pertinente. Eso no está en discusión. O sea, otra cosa es lo político. Lo político te peleo todo lo que siento. Bueno, y vos por ahí lo que... Porque es lo que siento. Lo que discutís también. Además, te digo otra cosa. Pero no es político, eso es propagandístico, es distinto, ¿no? O sea, la Corte resolvió preservar el buen clima de campaña para no utilizar imágenes de otros, o de personas muy identificadas con un partido, en otros partidos, por entender que podía ser confuso. Se trata de simbología. No es que yo diga, yo soy vallista y defiendo la silla de Valle. No, es la figura de Valle, el nombre vallismo utilizado básicamente de modo propagandístico. O sea, acá también hay un tema, si se quiere, ético. Por algo hablaba de preservar el buen clima de la campaña, la Corte Electoral en su momento con esto de Gonzalo Reboledo. Bueno, yo voy a dos cosas. Una que me quedó pendiente, que tiene que ver con que yo hace no mucho tiempo hice un spot cuando lancé Unión de Izquierda Republicana, en la cual utilicé la figura de Valle Ordóñez, utilicé la figura de Wilson Ferreira y utilicé la figura de Sereñi. Sí, el Partido Colorado no hizo nada. Y estamos hablando hace unos meses. Es decir, porque Unión de Izquierda Republicana tiene unos meses de existencia y fue un spot que salió en la televisión, que salió en las redes, y mutis por el foro. O sea, a nadie le preocupó ni a nadie le interesó. Eso es lo primero. Lo segundo, lo Reboledo, sí, será un antecedente, digo, todo bien. Bien, yo lo que, digamos, insisto, aunque ustedes no estén de acuerdo y tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, pero yo insisto de que el vallismo sin valle no se explica. O sea, no es obra del Espíritu Santo ni de la Divina Providencia. No, no. El vallismo es producto de un conjunto de ideas de un grupo de personas, Domingo Arena, Baltasar Brum, Valle Ordóñez, una cantidad de gente que andaba en la vuelta en ese momento, pero que el vallismo sin valle no se explica. Para vos, hoy, el Partido Colorado no tiene las ideas de José Valle Ordóñez. Esto lo venimos discutiendo hace tiempo. O sea, hoy el vallismo de Valle Ordóñez no está en el Partido Colorado. Yo no voy a cometer el atrevimiento de la generalización. Es raro pensar que hoy no está y que sí estaba, Fernando, cuando el partido lo comandaba Pedro Valle Ordóñez y vos lo apoyabas, y las candidatas de diputados, integrabas vamos a Uruguay, y creías que ahí podría haber vallismo y no hoy en el Partido Colorado, como está ubicado hoy en el imaginario, en el espectro, disputando votos en la centro izquierda, con lo que son las propuestas en seguridad, lo que tiene que ver con la educación, en fin. Hay muchos colorados que sienten hoy que el vallismo por fin está representado en el Partido Colorado y vos decís que hay menos vallismo que nunca. Esas son todas consideraciones tuyas, periodísticas. No, no, mías no, son consideraciones de otras personas. Subjetivas. Sí, sí, no mías, pero digo, ¿cómo lo viven muchos colorados hoy? Pero escuchame, vos no podés hablar por otra gente, vos podés hablar solo por vos. Puedo hablar por gente que ha entrevistado del Partido Colorado y que tienen esa sensación, ese sentimiento hoy. Te estoy transmitiendo eso, no es lo que yo piense, no importa. No, no importa, porque en realidad vos lo que estás transmitiendo es lo que piensa gente que vos entrevistaste, que seguramente es colorada. Sí, claro. Entonces, digo, es natural, pero que en realidad es colorada hoy y era colorada ayer y es colorada antes de ayer, digamos. O sea, no es gente nueva que vino al Partido Colorado y que ahora sí siente que hay una correntada impresionante de vallismo histórico que está inundando el Partido Colorado de justicia social y de una cantidad de insignias que notoriamente el Partido Colorado tiene ahora porque Valle volvió a existir y a revivir. No, son cosas que te dicen dirigentes del Partido Colorado. ¿Qué otra cosa podés esperar de dirigentes del Partido Colorado? Y vos lo que haces es... Bueno, también, Fernando, me dicen... Tomar eso y... Me lo dicen encuestadoras que dicen que la mayoría de los votos que tuvo el tal vez vienen de afuera del Partido Colorado. En fin, hay una serie de elementos. Está bien, pero... No es solo la opinión de un dirigente. Está, pero entonces yo te puedo hablar por lo que supuestamente dice la gente y lo que me dijo el tachero recién ahí afuera, etcétera, etcétera. Bueno, sí, no... No, yo hablo por lo que yo siente y lo que digo. Bueno, hay cosas más allá de lo que yo digo. Está claro que vos sentís que el vallismo se va contigo al pendiente, pero hay cosas que van más allá de lo que uno siente. Yo no digo eso. No, no, no. Yo lo que digo es de que me parece, es decir, una adjudicación absolutamente equivocada que yo me adjudique que puedo representar y puedo decir y hablar por otra gente. Yo hablo por mí. Pero te estás adjudicando ser el dueño del vallismo y que te lo estás llevando para otro partido. No, 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 yo me adjudico, yo me adjudico. Si es lo que vos siempre querés, con la razón. Para preservar el buen clima de la campaña electoral como ya hicieron. ¿Qué harías? Perdón, Jaime, que no lo entendí. Si la Corte Electoral te dice, como ya dijo en las elecciones pasadas, que para preservar el buen clima, te pide que retires los símbolos vinculados a José Valle Ordoñez, inclusive estoy viendo ahí a Domingo Arena también ahí atrás y todo eso. ¿Qué vas a hacer? Pero, o sea, ¿quién puede creer que el buen clima de una campaña electoral si se va a ver alterado? Pero ponele que la Corte te lo diga, porque ya lo dijo una vez. Ya lo dijo con un caso parecido. Es surrealista, o sea, a mí me parece surrealista. Bueno, pero si toma esa decisión la Corte electoral. No hay autoridad competente para estos temas. Vallismo respetado a las instituciones, ¿no? A vos te digo bien, Juanchi, de ministro de la Corte, ¿eh? ¿Eh? Te digo bien, de ministro de la Corte. Si algo hacía el vallismo era respetar las instituciones, ¿no? No reírse de las instituciones. La Corte es surrealista. No, yo no me río de las instituciones. Yo no me río de las instituciones. Yo lo que digo es que me parece surrealista que se interprete de que, digamos, el clima de una elección o el buen clima de una elección va a ser alterado por eso. Es decir, me parece absolutamente difícil de entender. Y si la figura del vallismo, y si la figura de Valle y Ordoñez es la figura más importante del Partido Colorado, como dice el Partido Colorado, a mí que me expliquen y que me lo bajen por Ruffini, ¿por qué es que la sala más importante de la casa del Partido Colorado, que es la sala de la convención, en donde reza la famosa frase de Valle y Ordoñez que la historia de las asambleas es la historia de la libertad, ¿saben cómo se llama? No se llama José Valle y Ordoñez. Se llama Jorge Valle. Jorge Valle. Es decir, es el partido de Jorge Valle. Nadie peleó porque se llamara José Valle y Ordoñez. Se llama Jorge Valle. Fernando, dos cosas. La primera, esa quizás te la pueda responder en un ratito Adrián Peña, que va a estar por aquí. Y la segunda es que Adrián Juli te invitó a debatir justamente del vallismo. ¿Aceptás la invitación? No, yo acepto con mucho gusto y no tengo problema incluso de yo ser el que tira el guante de debatir con quien es el líder del Partido Colorado. O sea, hoy es Talvi el Partido Colorado. O sea, Talvi la figura principal del Partido Colorado. El Partido Colorado de hoy es el partido de Talvi. Entonces, en todo caso, con quien puedo debatir sobre vallismo y si efectivamente ese vallismo existe en el Partido Colorado o no existe, él ha dicho una y otra vez que es hijo de Jorge Valle políticamente, que representa a Jorge Valle. Desde el primer discurso, recién hace un tiempo, empezó a repetir lo del vallismo histórico porque se ve que era necesario, digamos, tratar de inducir a error o a confusión a que el Partido Colorado sigue también representando el vallismo de Valle. Nadie más cercano a Jorge Valle que Pedro Daberry, que fue ministro, ¿no? Por el que tú saliste diputado de Montevideo. Sí, pero eso es que tiene que ver, Juanchi. Sí, volvemos a lo mismo. A ver, parece que... Pero Juanchi, parece que no me hubieras entrevistado en 10 años. Y me entrevistaste muchas veces en 10 años. Y en la radio, en distintas radios, ahí mismo la televisión. Y cada vez que iba, es decir, no iba yo con planteos muchas veces, o la mayoría de ellos, enfrentados a gran parte del Partido Colorado y con estas mismas cosas, o sea, diciendo el vallismo tiene que ser la mayoría, este partido tiene que volcarse a la centroizquierda de vuelta, el Partido Colorado tiene... O sea, di la pelea adentro, la perdí. La perdí por goleada y me tuve que ir porque ahí era imposible darla, era imposible que germinara eso. Fernando, ¿no debatís con ningún otro que no sea Talvi, entonces, del Partido Colorado? ¿Ningún candidato a senador, nada? ¿Solo Talvi? Pero lo que pasa es que hoy Talvi es el hombre del Partido Colorado. O sea, vos decís Partido Colorado, Talvi. ¿Podrías sentarte con otro integrante de una lista del Partido Colorado, como sos vos, cambiando al Senado? No, pero supongo que Talvi, si es tan importante para el Partido Colorado que quede claro que el vallismo de Valle de Ordóñez está en el Partido Colorado, si eso es prioridad, debe ser mucho más importante debatir sobre eso que debatir con Astori, capaz, ¿no? Imagino, digo, si están peleando por el legado histórico del vallismo de Valle de Ordóñez, seguramente debe estar más preocupado e interesado el líder del Partido Colorado y, por tanto, el líder del partido del vallismo histórico en debatir este tema y aclararlo. No, capaz que no siente la necesidad de debatirlo contigo y entiende que el vallismo está en el Partido Colorado, más allá de que él tenga que debatir o no con Amado. Y por eso te digo que de repente sería interesante verte debatir con alguien más porque lo que importa es el debate de las ideas, no de las personas. ¿Sabés qué lo decide al final? Sí, la ciudadanía. La gente con los votos. La ciudadanía. La gente. Y la gente hace muchos años que viene diciendo, y yo lo decía dentro del Partido Colorado, che, a ver, tenemos que ir a buscar las banderas vallistas. Los vallistas se nos fueron del Partido Colorado. Los vallistas de Valleordino no están en el Partido Colorado, tenemos que ir a buscarlos. ¿A dónde se fueron? ¿Al Partido Nacional, al alerradismo? No, se fueron al frente. ¿Se sienten frentistas? Y no, capaz que no, pero sienten que aquel legado está mejor representado en algunas sensibilidades por el Frente Amplio. Y yo, digo, debe haber cientos de discursos de esos. Te fuiste del Partido Colorado diciendo que Sanguinetti se iba a tragar al Partido Colorado, que era tu mayor crítica, y yo lo recuerdo muy bien, pero cuando inauguraste vallistas orejanos, fue Sanguinetti a la presentación, y no le dijiste, no, señor, usted váyase, estuvo ahí, hablaron, se saludaron, hubo fotos. O sea, es un poco incomprensible esa actitud, ¿no? Es para ti incomprensible, Juanchi. ¡No! Es decir, para gente civilizada, no es. Pero no es para mí, no me la traslades a mí. Creo que para cualquiera. No, pero no es incompatible. ¿Cómo te recibo, me saco fotos, te aplaudo, y después digo, no, este se va a tragar al Partido Colorado. Yo a los que se tragan algo no lo recibo, ni me saco fotos. Ah, pero son dos cosas distintas. Lo que pasa es que en política uno tiene que... Lo que pasa es que vos, la única responsabilidad que tenés, Juanchi, es contigo mismo. En política tenés más responsabilidades. Tenés responsabilidades con tu partido, con tu sector, con determinada gente, con determinado grupo. Sos un representante que la gente ve, bien o mal, es decir, te podrán querer, te podrán odiar, no importa. Pero dentro del sistema político es absolutamente natural. Pues si no, es decir, no se daría la mano nadie con nadie. Después de los debates que a veces tenemos en el Parlamento. Una cosa darse la mano, otra cosa sacarse fotos y estar contento de la presencia de alguien. Sacarse fotos. Pero ¿cuántas veces hemos visto, Juanchi, a los cinco, por suerte? Y es una cosa que... Es lo que no le gusta a la gente. A los cinco, a los cinco, es ex-presidente de la República. Es distinto. Sentados en una mesa. Sabés que es distinto el argumento. No, no, no es distinto. Sí, claramente. Porque a vos se te antoja, Juanchi. No, pero son ex-presidentes. Es lo mismo, vos decís todo porque a los otros se les antoja. Y se te antoja a vos también. Utilizar argumentos sin procedencia. Y hablando dos cosas, absolutamente distinto. Una cosa, la institucionalidad, cinco presidentes. Sacándose una foto, otra cosa, un tipo que dice, me voy del partido colorado por Sanguinetti. No, venga, Sanguinetti, gracias por venir. No estaban los cinco presidentes en la elección. No estaba haciendo... No es flan. Fernando, no, sigo discutiendo esto eternamente, tampoco. No es flan. No es flan. Bueno, tenemos que cerrar. Fernando, te agradecemos muchísimo. Y además, te deseamos feliz cumpleaños, a pesar de este ranking. Muchas gracias. Sabemos que estás cumpliendo años. No creo que sea un deseo colectivo de la mesa, pero sí, los que lo desean de corazón, gracias. Y vos vas a mandar la foto enmarcada, esa con Sanguinetti, que acabas de mostrar, para que la pongas ahí. Ahí atrás al lado de Valle. Con Valle atrás también. Para que la enmarques. Bien, vos lo acabas de decir, en política pasan estas cosas. Bueno, en periodismo también, viste, en Juanchi te va a mandar un regalo y todo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un saludo. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, bueno, vamos a...